¡Suscríbete! ¡Buenos señores! ¡Qué clase de palo enorme! ¡Le dio la bestia a Framil Reyes! Con Ron que pone al frente a los Leones. ¡Qué golpe! ¡Ha sido tonto! ¡Gol ha pegado a cuatro malas! Bueno, votó la pelota el pitcher. Va para la segunda brana. Ya se detiene. Va a haber error aquí para... A ver, que tras hay ahí. Hay al principio. El guardabosque central. El jardinero central. El jardinero central. El jardinero central. El jardinero central. Cero y dos a la cuenta. Cantazo para el exfil. Va con la rápida venta. Chuchel Leite. Y Castillo. Buen contacto. Vamos a decir que alrededor de los días. Adelante, Santana. Roletazo que le den el guante al pinche. Va a buscarla, pero tarde. El buen corredor. Tomó la pierna. Va el disparo. Salar de la cabeza. Seis. Se gala la recta. Cuatro malas. A bordo. Otro batazo enorme. Entre el centerfield. Que golpe. Y ahora con dos a bordo. Cuatro por cero. Pero ganando. Y ganando el escolhido. Ibai. Estaba. Vamos a darse corto por el Highfield. Amor va a caer. Va cortando hacia la raya. Canary. Hay sentido para el gol. Arrancó el corredor. Bola bajita y abierta. Cuarta mano Duro entre tercera George se tira de cabeza La pierde Y tiene que guardarse La pelota Buena parada Las bases Están llegando 0 y 2 Matazo Está profundo Matazo va rápidamente Atrás de la bola Va contra la cerca Aquí va a arotar Ya limpió las bases Donde que trae 3 para la gol El juego Ahora 7 por 3 Gana 2 León Patazo de frente Al tercera base Eric González Disparo fuerte Primero de 5 Alquiler El que no lo corres Número del interés El primero de Alexandre Yo bailo con su Y se fue a pelear La recta Ahí no trae Abanica Un slider enterrado Bueno Se ha confundido el corredor Ahí disparo a segunda Y lo pone Gado Me graban Cuatro manos Algo El mintió Cuatro manos Repente Dificultades El derecho Dios Guarquita Veo El Succión De pañado Aquí viene Patazo Por el medio Sentida De cabeza No puede A los dos De tercera Viene también El de segunda Y es uno A dos Más Ramos Reyes 9 por 4 Ganando Lo veo Paraí está bastante Va a parecer Termina Ya está Haciendo La línea Haciendo Algo Por bien Patazo un poquito, va a tener rápidamente el short, y le llega, viendo hacia atrás, Michaudes Ramírez, aquí viene, ay, altísimo ahí Phil, sube el catcher también, este la va a hacer González, González la tiene el perfil de Vino, y se lo canta en el tercero, sorprendió con el rompiente fuera, con su estima, la va a aparecer en Phil, ya le está esperando Rodríguez, la tiene para el segundo, acá por loco, por segunda, primera atrás, pasa primera, cómodo por la cuarenta y tres, termina la entrada, tanto que pasa al tercero, va a la segunda base, y viene el guante, va a seguir para segunda, y disparo, y se barra la cabeza y llega, con el tratante de agitar su onda, por adentro, ahí tumbaba segunda, y se pasó de contento, Héctor Rodríguez, lo casaron, adentro, la reina, guacamada, algo en picheo, con cuatro malas, con todas lasnas, Abraham? Rodríguez, así, no va a慮optar, anchor, González, 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 y Partina,alez, González, 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 Zimb rock, A la última de la cabeza está recta. La cuarta mala es la segunda. Se fue por gol. El disparo es alto y se la robó. El picheo. Uno por la raya de primera. La bola pasó buena. grabaron tarde de segunda bueno el hijo, la numero 10 para el segundo mando ha sido aplicado, otra vez tomando un buen tiempo, y aquí se la robó y disparo el dueño va y poco con el piedra ya le esta esperando Junior Lake hay una problema para el antiguo no va y loco le estira un peño el insta tiene de 3-0 el segundo mando el segundo mando se va a poner 5 a 3-0 no va y loco un sueño en una ventaja fuera y alto no cuenta vaya el segundo el segundo el segundo protugue la tenemos spiral la parte principal 3-0 y y y y y La segunda va para la tercera, vamos a ver, parece que la rueda hace un poco ayer. Ahora abierta se le escapa el catcher, viene para la goma, el de tercera es un paro el pitcher y está ahí. El pataso alto por tercera, ataca Manolita a la pierde, todo el mundo llega. Viste y viste por favor para la segunda, número dos. El agrado de Ticholo volvió. El pataso altísimo por la izquierda. El pataso altísimo por la izquierda. El pataso alto por la izquierda. El pataso altísimo por la izquierda. El agrado de Ticholo volvió. Y es el segundo. Y ya que atrapa, damos un salto al intermediario. Arriba, con el chico dominado, Paulín. Termina el partido a victoria para los grandes. 12 cadenas por 4, por París a 12. Y acaba trocando el escondido a las águilas. Los leones paran una racha negativa de 5 derrotas. 11 segundillas. Las águilas guardan la derrotas que no está dibujando contra el segundo. Y la victoria encarnar la 12 a 4 frente a las águilas. Las águilas guardan las águilas. Las águilas guardan las águila. Las águilas guardan las águilas. Los leones. Gracias.